¿A cómo le faltan? ¿Apá me dijo? ¿Apá me dijo? ¿Male, apá Martí? ¿Díscas, apá? ¿Dípas, apá? ¿Apá? ¿Dinocí-o, apá? Nos dicen, ¿no? ¿No? ¿Cuánto leo. ¿Cuánto leo en la muerte? ¿Qué me dijo, Martí? ¿Cuánto leo en la muerte? ¿Cuánto leo en la muerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!